En la Comuna 4 se juega el torneo mayores de 40 años. El organizador presenta un balance de lo que ha sido el torneo hasta el momento. Un balance muy positivo, donde ha habido nivel físicamente, futbolísticamente, donde hay equipos destacados, en el caso de Firclas, que se clasificó hace rato, y parceros. Última fecha se juega por estos días para conocer los finalistas. Se ubicaron 10 equipos, donde esta última fecha, hoy, se van a jugar unos partidos claves, que es Chapecoense versus Firclas, y los socios versus parceros. En caso de que Chapecoense y los socios empate, en diferencia de goles, se mide para clasificar las semifinales. El torneo mayores de 40 años se tiene previsto finalizar el 15 de marzo. El campeonato duró aproximadamente 4 meses, donde se jugó vueltas, donde se clasifican 4 para jugar semifinales. La final está aproximadamente para el 14 de marzo. La premiación se estará dando el campeón, 1.200.000, el segundo puesto, 1.000.000, el tercero, 300.000, goleador y vaya 100.000 y 100.000. Han salido buenos equipos, ya aproximadamente, ya está el séptimo torneo de veteranos que llevo. Entiendo a la comunidad, que desde ahora estamos abriendo las inscripciones para el próximo torneo. Los que estén interesados, me pueden llamar al 311-760-5422. La invitación es para que los practicantes del buen minifútbol se encitan en este escenario deportivo.